¡Cumpleaños! ¡Vueltita! 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 Y los 50 años de Juancito Serrano Su matrimonio, la empresa, está el aniversario ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, no nadie será Te lo juro, no nadie será Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el corazón ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Vamos, mi gallino! ¿Qué me habrás hecho tú para quererte? Para amarte tanto así Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Y tú me robaste ese corazón Si no es contigo, no nadie será Por Dios, te lo juro, te lo juro Te lo prometo Y las manos arriba Y las manos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Pachelas arriba Vuelta, chica, vueltita Vuelta, chica, vueltita Vuelta, chica, vueltita ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi amor Si no es contigo, no nadie será Por Dios, te lo juro, no nadie será Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste en el corazón, tú me robaste en el corazón ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Las aguas, las aguas, Miguel Las aguas en el mar, pones en el jardín Ahí van tus labios, ahí van mis besos ¡Otra vez! Las aguas en el mar, pones en el jardín Ahí van tus labios, ahí van mis besos Ahora, así, 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 así Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita Baila, 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 baila Goza, 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 goza Ahora, ahora, otra vez Ay, Surenita, Surenita Llena de amores, Surenita Ahora va aquí en la baquina Llena de amores, la baquina Ay, Surenita Ay, Cusquenita, Cusquenita Llena de amores, Cusquenita Ay, la baquina, la baquina Llena de amores, la baquina Y los amigos de WJ Producciones Cusquenita, Cusquenita Cusquenita, Cusquenita Mupitito Mupitito, Mupitito Mupitito, Mupitito Mupitito Los chicos priares del Perú Si se marchó sin un viaje Lo cantamos más fuerte, más fuerte todos Si se marchó sin un viaje Ay, 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 Henry Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Así son, traicioneros Amores hay, cariños hay, todititas igualitas En la Tizal, este lugar, solo sabe su primero Todito sabe todito En la Tizal, este lugar, solo sabe mi tormento Porque mi es Miro aquí, miro allá Nadie, nadie se aparece Llamo aquí, llamo allá Nadie, nadie me contesta Amores hay, como las flores Cariños también Para escoger Por eso venimos Un vaso de cerveza Por la que se va Cinco cajas Por la que viene La perrotería José Lindo La familia Barrientos Carrasco Vamos a cantar Vamos a cantar, a ver, vamos a cantar Si se marchó sin un viaje Más fuerte canta más fuerte Si se marchó sin un viaje Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Gózate, gózate Amores hay, cariños hay, todititas igualitas Con la norteña, con la surina Si como al permanecer Y el tercero de allá con el culo Para que no vaya arriba ni de su corazón Señores y señores, ¿cómo ustedes? Ante los ojos del mundo El huevo que yo me ojo Como el herido Que vaya, vaya, va Una vuelticita Sí, sí, sí Una vuelticita Una vuelticita Sí, señor Una vuelticita ¡Claro que sí! ¡Claro que sí ya te olvides! ¡Vamos ahora! Así, 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 así ¿Te están buscando? ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo te siguen las mariposas? ¡Yuyuy! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, mariposas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Una vuelticita y otra vuelticita Una vuelticita y otra vuelticita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Vuelta, vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta, vueltecita Pasito por acá, pasito por allá Pasito por acá, pasito por allá Segunda y tercera tiene mucho medio Sigue, sigue, sigue Gózalo, gózalo Se quiere Elena Chávez Juancito Serrano Uy, 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 uy Pura escalada, pura escalada A la escalada Oye, Mampitito, Mampitito Mampitito, Mampitito, Mampitito Una voltecita, otra voltecita Una voltecita, otra voltecita Dale, dale, dale Así, así Marisol Serrano Buena Marisol Ay, ay, ay Arriba los manitos, arriba los manitos Están bailando, están gozando Y ты tonto Epa Doina y goza con Miguel Salas Upa ¡Qué buena música!